No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Dice, si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré el licor No, claro que sé perder, será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré yo Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar No, será mi cumbia tu rol